Música Una vez más estamos contentos de poder participar nuevamente en esta agronea, creo que esta agronea, como decían recién en la presentación, en la inauguración, se supera día a día y este año yo creo que más aún que los últimos años. La cantidad de maquinaria que hay, yo creo que en un ámbito muy muy lindo se ha tornado esta agronea. Sí, nosotros somos concesionarios hace cuatro años de máquinas viales y ahora la gente de TVH nos designó concesionario exclusivo para toda la provincia del Chaco del manipulador MT-37. Y nosotros cuando apostamos, decidimos hacer manipulador, tuvimos como prioridad todo lo que es la parte mecánica y motriz, optimizar, poner de primerísima marca. Por eso cuenta con motor Cumming, con caja Dana y Ege Spacer y con equipo de hidroalgo Danfoss. O sea, primer mundial, esas marcas son las mejores vistas a nivel mundial. ¿A qué productores intentás llegar con este equipo? Específicamente acá en el Chaco y Santiago del Estero, todo lo que es rollo de algodón, que son rollos que van de 2.300 a 2.500 kilos. Las máquinas nuevas, la nueva generación de máquinas, producen rollos de 2.800 hasta 3.000 kilos. Nuestra máquina, con respecto a la competencia, tiene una bomba a pistón y un caudal de 150 litros, justamente preparados para soportar el peso de esos rollos. Nosotros, depende de donde haya que hacer el servicio, en Castelli tenemos un móvil con dos mecánicos, estamos siempre a disposición del cliente. Otra camioneta ahí en las varillas, con dos mecánicos, depende de donde haya que hacer el servicio, se asiste.